Vengan de a uno, dice acá, como se la banca, ¿eh? Pero guarda, yo te voy a decir una cosa, perdón, Flor, que está Yanny ahí, o sea, cuando decís vengan de a uno con Yanny, Yanny te puede tirar misil de una y ya quedaste tocado y salís de cuadro. Pero yo estoy muy segura de todo lo que hice en mis 29 años y si quieren decir la verdad, estoy re segura de todo. Ahora, si van a inventar, como inventan mucho en el programa que está la señorita... ¡Ey, ey, ey! Estás picante. El mejor, uno de los mejores programas de América, por Dios. En nuestro programa, si hay algo que no se hace, es inventar. Y sobre vos no hemos inventado nada, no te atás. Sí, sí, el día que... Te juro, una vez cuando estaba en Masterchef, vos que sos muy hermosa y otras cosas hemos hablado muy lindas, dijiste que me habían despedido y yo estaba... No, mi amor, yo estaba invirtiendo todos mis ahorros, todos mis ahorros en mi música y fue tan feo ver como una mentira por el hecho de decir algo. No, me lo dijo la producción. No, si yo los quiero todos. Acá mismo grabamos Masterchef y los quiero, me siguen, llaman. No sé ni qué es ese programa, no tengo idea. No, yo tampoco. No veo ese canal. No tengo idea qué es. Yo lo que sí sé es la Masterclass que hace... Claro. Claro. No, pero de verdad. Igual nada es inventado, corazón. Trabajamos mucho y damos mucha información, en serio. Por eso hace nueve temporadas que no va tan bien. No, obvio que les va bien, es un hecho. Pero el rubro, nos miran todos. Número uno como el streaming. Eso no es... Mirá donde llegué al streaming, me lo quedo. Viste, todos quieren estar acá. Luis, ¿qué pasa? ¿Tienen algún dato ustedes? Vayan y pregunten.